...disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal cincuenta y tres. Todos, todos quieren opinar, caramba, todos quieren opinar. Uno hablan por aquí, otro hablan por allá, todos quieren opinar. ¡Sí, sí! ¡Vamos, continuamos! Así de madre. ¡Que habla el pueblo, hola! Sí, que hablen ellos mejor, porque me dicen... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! O sea, David, oye, la declaración del presidente de la República, Lula Binader, cuando la dio, él dio un golpe en la mesa con el puño fuerte. ¿Por qué estamos altos de eso ya? Es lo que dijo la Fadul, Faride... Faride Raful. Faride. Faride Raful. La modelo. Es que supone que el gobierno tiene que estar monolíticamente unido en torno al presidente. ¡Qué hombre en la casa! En esta situación. Sí, maestro, pero ya tiene derecho a diferir del presidente. Es que es un país libre, democrático. Sí, para ese nivel, no... ¿Cómo que no? No, ya tiene derecho. Es un aspecto diplomático. Cuando se habla de soberanía, y el primer hombre de la nación... Pero que tú tienes como derecho a defender... Es un momento tan difícil y controversial para la patria. Pero tú tienes derecho a defender ella su posición del Senado. No, porque se vaya al carajo con su decisión. En este momento, ella tiene derecho a decirle al presidente que los estudiantes argentinos tienen derecho a estudiar en este país. Ella como legisladora tiene que estar del lado del pueblo ahora mismo. Y el pueblo de ella, que le dijo, es el pueblo dominicano. Pero también ella tiene derecho a decirle al presidente que en qué perjudica eso al país. El régimen legislativo es el primer poder del Estado. Ya lo sabe. Pero es un país libre, democrático, donde ella tiene derecho a hablar. No solamente como legisladora. Oye, eso, oye, todavía, José, finalmente. Además de eso, esas personas que están aquí, esos estudiantes que están aquí, en su mayoría, esas son las personas pensantes de aquí. Eso está claro. Y lo que quieren venir también. Espérate, que son los que pueden planificar cualquier cosa. Con los pensantes de que están allá en Haití. Con la finalidad de hacer un ejemplo aquí, una poblada de haitianos. Ah, pues está bien. Lo mismo vamos a hacer nosotros en los Estados Unidos. ¡Hola! Y a todos los países donde nos vamos. ¡Hola! No tenemos ese odio como esto con nosotros. Baja el volumen allá, hermano, y habla. ¿Dónde cabe eso? Tengo para decirle que yo soy anti-haitiano. Ok. Respeto a los niños y a las mujeres haitianos. Claro. Pero ese canciller debió mandar el ejército dominicano un cuerpo élite para que lo traigan aquí ese... Cuidado. No puedo decir... No, no lo diga, no lo diga. Está bien hasta ahí. Yo estoy de acuerdo con eso y dale una pela. Gracias. ¡Epa, doctor! Venga, doctor. Entonces, lo que dice ese muchacho en esa lógica que él hizo, entonces yo vine de Santo Domingo a estudiar medicina aquí a TESA porque yo estoy conspirando con los Estados Unidos. O tú tienes planes de conspirar con los Estados Unidos. ¿Dónde está eso? Doctor, 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 el odio visceral de los haitianos en contra de los dominicanos es bien sabido. Pero, por Dios, no se le carta nada. Doctor, doctor, pero lo tenemos en las clínicas privadas de este país y en hospitales haciendo pasantías. ¿Y qué daño han hecho? Ninguno. Sí, sí. Entonces... Estoy de acuerdo con los dos. Eso como dicen por ahí... Puede ser un caballo de Troya al final. Pero... Es un caballo de Troya. Pero tiene que suceder porque la gente se va de un país a otro, van a mejoría. Aquí se está cayendo a pedazos. Oye, José, David, ¿cómo que se llama el caballo? Bueno, le voy a decir caballero. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Una venita, un malagueta para él. Él tiene que entender que la sociedad de donde él viene es un ejemplo perfecto de un circo que está manejado por payasos que son bien mal. Bendiciones. Y él es uno de ellos. Y él es uno de los que baila ahí, doctor. Él es uno de ellos. Y si no pregunte... ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, hermano, bien. Ubícate, que hay un problema ahí. Ubícate, que hay un problema. Dale, habla. Ubícate, que hay un lío ahí. ¡Hola! Se fue ahí. Vamos a ver si... Dale, dale. No quiero entrar ahora. Tantas llamadas. ¡Habla! ¡Hola! Sí. ¿Qué pensó el presidente cuando yo hago ensayo del ministro? Porque el que no sabe lo que... Primero, hay gente que no sabe lo que está haciendo. Otros saben, pero a su beneficio. Y el otro no tiene la más mínima idea. Porque esa ley que tiró, eso que tiró a ese tipo, eso va en contra de la Constitución. ¿De qué estás hablando, hermano? Explícate. De la medida de los taxistas de Uber. Ah, es una disposición que se puede recurrir tranquilamente. Pero con la denuncia de quién, él hizo eso. Ajá. Es que él es el director. Ajá. Es que él es el poder de la ley. El Intran. El nombramiento que le dio el presidente. Es que él es el jefe del Intran. Él está revestido de la autoridad ahora. Ya. Se puede recurrir y ya. ¿Qué es recurrir? Él está metiendo los pies al presidente en eso. Yo soy taxista de aplicación Uber y le meto todas las unidades para allá, para el este. Se las tiro allá para que nos saquen. Y a crear el caos. Exacto. Lo que ellos saben hacer. Crear el caos. Crear el desorden en las calles de este país. Ya. ¿Y qué es lo que está pasando en este país? Vamos a tener que ir a una cepa, como dice José. Una cepa de plátano para que el mando tire para donde le dé la gana. Coño, ¿qué fue lo que él lo había cogido? Un reguero de tarúpidos que llegan a las instituciones. Creyéndose que no es una institución pública que paga por el Estado. Sino que son ellos que se lo dejó su papá para que haga lo que le dé. Que es un negocio de lia. Su maldita gana. Hola. Lléguelo al paso. No joda. Hay que decírselo porque venga acá. No se encabrona a veces. Hombre, usted ve que un payaso llega a esos niveles. Hola. Usted me va a poner a mí un kilómetro de distancia para que yo me monte en un taxi. Hola. Yo también voy a preguntarme contigo. Sí, ¿me oye? Sí, señor. Clarito. Mire, ¿ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan el patriota que llamó a ayer desde Haití diciendo que los haitianos tienen todas las armas de África? Sí, dijo uno. Ajá. Entonces lo entrenaron un año. Lo entrenaron a machete. Sí. ¿Qué tienes? No, que hay un instituto en Haití que da entrenamiento con machetes. A ellos les gusta eso a los haitianos. Y eso está ahí claro. Ellos saben usar el machete. Son expertos en ese tipo de armas blancas. ¿Te fuiste, hermano? Son expertos en el manejo de armas blancas. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Hola. 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 Hola, ¿cómo están? Bien. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Acelera. ¿Cómo es eso? A ver, están callados. Antonio Fernanda Reina y Danilo Medina Sánchez. Se van a unir para el 24. Todos no saben hablar de problemas de la educación a este pueblo. Porque ellos son los culpables de todo eso. Que han hecho la permiso. En el 1937 hubo un tratado donde ellos no podían estar ni un día aquí. Ni nosotros en el territorio de ellos. Nosotros no podemos ir a su territorio. Porque acá dejamos que hay con regales. Porque acá nos meten presa y nos trajan. Y ellos pueden venir a sacarse aquí en este pueblo y hasta matar, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros aquí somos hijos, ¿eh? Nosotros no somos hijos de malignos. Nosotros también somos seres humanos. Pero no se va a permitir que lleven a comer con su dama aquí. Pero los enemigos tenemos que verificarlos. Nosotros somos políticos, ven de patria. Fabián Raffo tiene que saber que las extiendas que ustedes vienen a parir aquí es por el aborto. Esa es otra enemiga de este pueblo que hay que verificarlas. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Amén, cariño. No, una ametralladora. Pobre Farideh Raffo. Yo me imagino el marido de ella ahí cuando ella arranca. ¡Hola! Dave, saludos. Ese señor que llamó, no sé si qué, médico, le dijo que era, no sé. Con relación a lo de aquí o lo de Farideh. Oye, eso es muy delicado. La situación más delicada que vive en este país es lo de aquí. Sí. Aquí hay ONG durante años que han estado financiando políticos, políticos, empresarios y periodistas. Sí. Con la finalidad. Sí, y periodistas. Con la finalidad. ¿Qué pasa? Para buscar la unificación de la isla. Para ablandarnos. Eso es peligroso. Entonces, un canciller se pronuncia. La senadora se pronuncia por otro lado. Ella es... Farideh, Farideh de ese grupo. Óyeme, Farideh de ese grupo. ¿Qué pasa? Va a poner el país vecino por encima de él. Oye, ya lo hizo. Entonces, cuando tú vienes a ver, viene una unificación en ese sentido. Areña las masas, areña las masas. Si hay un reú aquí, entonces viene a Estados Unidos y invade la isla entera. Es que no hay forma. O sea, hay un reú allá y hay otro aquí. ¿Cómo que va? Gracias, hermano. Pero ¿cómo con un conflicto entre dos países, Haití y República Dominicana, va a haber una invasión americana? ¡Hola! ¡Habla! Son tres. ¡Hola! ¡Adelante! Oye, David, déjame Farideh de tranquila. Déjame Farideh de tranquila. Una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los jovencitos? Esos muchachos que son de 14, 15 años, los haitianos, son jovencitos ya. Esos muchachos son dominicanos, son haitianos. Si nacieron aquí, están legales. No, 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 no. Si nacieron aquí, son hijos de padres legales, son dominicanos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Si no tienen documentación o son turistas que vinieron solamente de tránsito, son haitianos. No, no, yo te digo los que nacieron aquí, que ya tienen 10, 14, porque yo vivo, yo vivo por Burabo, y en ese río Burabo, eso está lleno de esos muchachos. Es que aquí las cañadas ahora y las orillas de los ríos están llenos de haitianos. Eso es así. Oye, los dominicanos, los sábados a la tarde. Y los patios, y las escuelas abandonadas. Oye, salen 15, 20 muchachitas, jovencitas, así de 14, pero que hablan un español mejor que nosotros, ¿eh? Sí, que están estudiando aquí. Y nacieron aquí. Sí, están estudiando. O sea, que dentro de 6 o 7 años, esos muchachos van a ser 24 años y son haitianos todos. No, y dentro de poco tú vas a tener un diputado senador haitiano. Y alcalde. Sí, 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 no lo dudes. Si en esa zona de Pedernales no se toma control, yo no dudo que en el 2024 o antes aparezcan haitianos. Pero en el otro extremo de la isla, contrario a la frontera, váyase a Pueblo Bávaro, a Friusa, al hoyo de Friusa, hay un pequeño Haití ahí. Oiga, pero si te vas a Ozuha, está pasando lo mismo. Hola. Habla. En Montellano tienen un barrio. Ah, para que te lo sepas. Bien. Pero ven aquí a Pastor, ¿cuántos haitianos hay? Ay, mi madre. Pastor Bellavista. A haitiano ilegal le están vendiendo droga con arma de fuego. ¿Qué pasa? Macho, te pasaste. Te pasaste. ¿En qué calle están vendiendo droga ellos? La policía sabe. Sí, pero Dios, nosotros también quisiéramos saber. ¿La policía le cobra peaje? Tú sabes que eso es siempre. Habla duro, tranquilo, que tu identidad está siendo protegida. Habla como un hombre sin problema, concho. Que nadie te va a tirar para adelante. Y además son haitianos que están ahí. Dime, según tú. Sí. Ey, estamos bien, estamos bien. ¿Qué nos vamos a hacer con todo el caballo? Vamos a darle fuego a todas las esquinas, tú. Ey, deja las emociones. Cálmate. Lloro al paso. Y yo no puedo, porque tengo una pierna mocha. Ah, imagínate. Y entonces, después, ey. Estamos apiando, pechándolo a nosotros. Si hay que salir corriendo, hay que caigarte. Estate tranquila. Mire, yo lo veo todos los días, todas las noches, todas las noches, todas las horas. Gracias. Yo lo veo. Ya, gracias, cariño. Yo me río más con ustedes. Ay, 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 cosa rica. Gracias, mi amor. Yo provoqué pleito. Tenga usted que caiga y cojo. Hola. Habla. Buenas. Ay, José García, mira. En Pekín, la servista. Esa es mi nave haitiano. Oye, ellos se creen que está haciendo. Migración, no sé. A migración hay que llamar y preguntarle cuáles son los días que ellos hacen operativos. Los haitianos saben cuándo es. Hola. Buenas. Sí, José, respecto al Ejército y a la Fuerza Armada, estamos bien preparados aquí en la frontera dominicana, lo sabemos. Y tengamos un excelentísimo presidente que no está durmiendo. Está Cuba, Pepe. ¿Dónde que tú vives? ¿Dónde tú vives? Y lo otro, muchos piden por ahí que vamos a entrarle. No, con odio nada se gana. Nada funciona con odio. Con paz y oraciones a este pueblo, sí podemos ganar una batalla en República Dominicana, orando y poniendo un pueblo por buen camino. Así es. Bendiciones. Desayuno escolar, señor director, colóquenle el menú. No va a poner esa vaina. Colóquenle el menú, señor director, lo que le están dando a los niños. Mire, 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 mire. Mire lo que se ve, una muña. Pero eso no es un arrocito con habichuelas y espaguetis. No, no, una muña de espaguetis y debajo habichuelas. Pero mire el filete de bacalao que tiene un plato de esos. No, 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 no. Un filete de bacalao ahí. No, no, tú sabes lo que es eso. ¿Qué es lo que es eso? Un ají. El diablo. Un ají. Un ají amarillo. De esos morrones. Cheque eso. Y mírenlo. No, 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 mire, mire. A mí me mandaron. Eso fue para una. Mire, esa me lo mandaron. Déjelo ahí, señor director, porque esa la voy yo a pelear. Miren, miren, miren. A mí me mandaron eso del Peñón, municipio de Barahona. O sea, del Peñón. Parece que es un campito del municipio de Barahona. En el día de ayer. Morro de habichuelas negras y huevo hermundo. Ese es un morro de habichuelas negras con huevo sancochao. No joda tú, hombre. Eso no pega. Eso está lleno de proteína. Sí, pero eso no pega. ¿Y dónde está el maldito chef que está preparando eso? No, 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 mire, lo que parece es como que esa comida la llevaron a un área de construcción, a un grupo de los que vienen de aquel lado. De los extranjeros. Sí, y uno de ellos se encojó y la dejó en una esquina. Eso le están dando a nuestros niños. Ahí es que nosotros estamos invirtiendo el dinero para el 4% para la educación de este país. Mire, espagueti con habichuelas. Espagueti y habichuelas. ¿Cuál es la proteína? Yo creo que sé dónde está la proteína. No, no, hay proteína en cantidad. En el espagueti, sí. Es que no pega y eso tampoco pega. No pegaba. No jodas tú. Hola. El gobierno del cambio lo puso a pegar. Hola, buenas tardes. Buenas, cariño. Yo le voy a decir una cosa a usted. Venga. Aquí uno piensa que en cada provincia hay más haitianos que en todo. Ustedes vienen aquí a Muñoz y a Montellano y a Montellano y hasta barrio haitiano, cariño, que le regalaron casa a los canadienses. Una fundación. Sí, así mismo, le estamos haciendo un hospital frente al aeropuerto también de aquí, de aquí la fundación, la fundación, y no permite el dominicano, solamente va a ser para niños haitianos, y que se les pude. Entonces, para lo que ya vamos a decirle algo, yo ahora, esta es la primera vez, en verdad, estoy preocupada porque sé que algo está pasando y nos está moviendo. Uno lo siente, ya uno lo percibe. Hay que estar cuape y estar preparado. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Hola. Habla. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas. Quería plantearle un tema que siempre me decía el papá mío, era cosechador en el campo. Ajá. Y nosotros salíamos a buscar trabajadores para cosechar los vegetales en el campo, y nunca aparecía un dominicano, nosotros contábamos 10 y 15 haitianos, entonces me decía, los haitianos es un tema que hay que saberlo tratar, porque si lo sacan todos, nos vamos a morir de la hambre, ¿quién va a trabajar? El dominicano no quiere trabajar. Sobre todo en construcción. Pero hacer lo que se hacía cuando el doctor Joaquín Balaguer, contratos, se le daban visas de trabajo al país, por equitiempo y ya tenía que renovar y volvían para atrás. Te digo, no estoy en contra, ni a favor. Terminaba la zafra de caña. El que contrataba esos haitianos. ¿Lo regresaban? Los montaba en un vehículo y los regresaba a la frontera. Vayan con Dios. Con su dinero en los bolsillos, pero vayas en paz. Habla. Hola. Háganle un favor al pueblo dominicano. Vamos a ver. El presidente está escuchando mucho la opinión pública. Háganle un llamado al presidente, que por favor. Siente el gobierno de las redes sociales y los programas de televisión. Esa comida que trate de anularla. Yo vi el plato de moro de habichuela negra con huevo sancochado. Esa comida tiene seis huevos encima, sancochado. Esos niños van a sufrir todo de colesterol. Ya lo saben. Lo están condenando a muerte. Lo están condenando a muerte. Pero no me diga a mí. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy pidiendo? Maestro, pero no me diga a mí que esos huevos sancochados, que lo guisaron con unos tomatitos. ¿O qué cebolla el diablo es esa? ¿Eso es tomate o es cebolla? No, no, porque lo que yo estoy viendo es el plato de moro con huevo sancochado, porque hay como tres platos diferentes. Maestro, pero el muchacho que se come eso, se pasa el día entero a memao. ¿Qué clase va a comer? Vamos a la pausa, José. Descansa, pueblo. El diablo. ¡Viembla, tierra cobarde! Ya volvemos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small. Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago, el lugar ideal para la rebaja es increíble. Adames en la 30 de marzo, número 38. Beauty Sleep Small Simons. ¡Qué colchón!